Me llamó a sus suscriptores y yo les he comprado esta casa a todos los hipotes aquí Para cuando quieran venir a solos que llame a mi Que me llamen a mi y yo les digo el precio después Esta es la sede de ahora del canal ¿Te acordaste que me dijiste que compraron una casa pero como Allá donde la busqué no había Le dije a ella que pues nos rentara esta Como nos dijeron que moviéramos la lora Entonces mejor nos movimos Nos cambiamos de sede Es mi Apple Watch Pero vos sentiste que esta igual a como la haces la ultima vez Porque le hicieron unos retoques te dijiste vos Si porque fíjate que hay las plantitas de la dejado Que ingratos la gente no pudieron Si malas empleadas tienen indigensas No le hice la escabalía a ella La montó tranqui Y otro juguito de De comedor Entonces vamos a ir a ver Por donde comenzamos Usted es la que manda aquí Por aquí O en la cocina ¿Usted quiere que trabaje aquí? Yo soy un desayunadero Desayunadero Bien Aquí no podemos entrar a dos a chambrear A lavar el cabecito Algunos paradistas levantan pan Y mira este espacio que están ocupados Mira este espacio que están ocupados Mira está chido Pero hija para el cabecito Por el padrino que va acá Definitivamente en un buen día me ponen el pan ahí Yo me busco mamá para subirme A ver que ganas Esa es la silla grande Esa es una cosa hermosa Es como un jardín Aunque uno hace Aquí está la imagen de la tienda Pero en la cabeza es la delante Vale aquí está una cocinita de leña Para usted quiera hacer sus carnes O una sopa Lo que a usted se le antoje Vean mi niño Solo compre la leña Porque no hay no hay No incluyen el paquet Que no hay Vale entonces Estos son los huevos de comedor Mira mi niño Este es el otro que me han de hacer Un huevo de sabaquen Ah Que venía Ahí está guayfa mi niño Por si quieren agarrarlos Ahí está guayfito oigo Ahí después les voy a dar la botaseña Mira Mira lo que es Mirate ya se pasa que Ah Ese cuarto es un parque Mira Y la llave es un parque Eso El mamá no le va a caer El mamá no le va a caer a la bolada Mira Uy chinga Esto es como un parquecito Mira para los niños Mira Ahí está Algo Algo La grama La grama se le ha chocado La grama me dio Mi verdura Hola La grama como que no se la pudieron No se la pusieron No se la pusieron mierda Es que huele 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 ¿Qué pasa? No No Me pide una Perdona Pero si me esto le digo una buena Perdón Perdónenme No es para salir allá. No, no crea. Bueno, entonces... Yo pienso una cora. ¿Qué es la necesidad? Es que me ha pagado y así. ¿Qué te lo aprecias? Pero y la gente que vamos a pagar. ¡Pagado, no! Ya el día te va a pagar el padrino. ¡Pagado! Ay, no. ¡Pagado, sí! Bueno, entonces, nos vamos, ¿verdad? El muchacho está cuidando. El chapéu del... ¿El José? ¿Tengo yo seguía? Sí, si no, voltea a ir a ver, tiene nada, ¿verdad? Sí. ¡Esto, miren unos adornitos que he puesto de a José a... Para que le vean ya a la cinta y va a noche, ¿verdad? ¡A José! ¡A José! ¡A los adornitos que he puesto a José! ¡Eh, papecito, dijo, bien! Mira, aquí está el para que le vean ya a la cinta y va a noche. ¡Ah, sí, de verdad! ¡Ah, sí, de verdad! ¡Esta granita se va cuando no vamos a la libertad de cortar! ¡Mmm, mmm, mmm! ¿Este no va? ¿Este sí va? No, este no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, ahí está donde está el padre y el otro está el amigo. El otro, sí es Cristiano que nos visita. Bueno, por aquí, miren, mi lindo, hay tres camitas, mi rey hermoso. Aquí las puedes buscar, porque si quieres, si quieres, la otra también la puedes empacar. Miren, los ventiladoresitos. Aquí hay un su... Un clóset. Un clóset, miren, hermoso. Yo no sabía cómo sabría, porque como no había venido, este es el que mandé a hacer aquel día y me poné. Y miren, pues los sancudos, miren, me dan un vergazo a la gente, o para así, ni para que ellos no ronquen. Por si acaso usted no quiere dormir con las bichas, puede venir a dormir la última casa. Ahí con dobladita va a quedar la guapa. Ay, ¿sabes qué ratón? Tiene tele. Sí, pantalla, la tele, la tele, la tele. Vamos, vamos, vamos. La tele, no nos vemos. Ay, no me he fijado y me la pusieron ya. Mira, y me dijeron que no me la habían puesto. Creemos, lo voy a regañar porque ahí está el televisión. No le puse información bien y demás. Ay, no, pero me cae mal. Ya ves, la yeñ. Este fue si usted aquí va a estar relajando y su guayquillo y usted está como, se puede sentar, lindo, ¿verdad? Este es un cuarto, este es donde se puede planchar. Es como un estudio aquí. Ajá. Miren su cabecita, miren, miren, hay papel. Y venga para acá, miren, aquí están, miren, los mamones para todos. Las planchadas y se quedan desquemados. Miren, los mamones se ven a las aves de campo, sí. Aquí están para las que les gustan las flores, miren. Como es una terraza. Y miren cómo está el volcán ahí cerquita. El volcán de San Salvador. Sí, quiero que la voy a cambiar. El volcán es licuador, es como el lavador. El lavador es cocina. Ah, son de las nuevas que me trajieron. Con gas funciona, mira, qué chido. Pero está bien porque imagínate no hay luz y quiere sac... No, porque imagínate, en un temporal, digamos, se va la luz. ¿Ves? Entonces, desecaduras. Sí, desecaduras. Pero solo comprando gambas a pasar. No, no creo que jade mucho. O sea, le ponen fuego y le secan. O sea, ¿qué dijo? O sea, le ponen fuego y le secan. Casi no. O sea, le metí un fuego a yo. Ahí se va a saber cómo funcionará. Dos sapos besándose. Ay, sí, mira la Kelly Nelson. Dos sapos. Miráme dos sapos, mirá, enamorados. Mire, hija, está enamorada, mire. Usted y Nelson, mire, enamoradísimos de la vida. No, pues la mano ni los toco. Ves aquí, está en otro. Estos peludos no. Vámonos, le pueden decir a la otra área, mis niños. Ahí me cierran, ahí me jugó mucha chica. No, están locos. Ah, este... Padre, mire. Este, mi padrino ahí me está invadiendo este espacio, padre. Ah, mire, las escaleras que usted vio de hoy son las que puede venir a dar acá. Ah, mire. Bueno, por eso decimos que es de la... Ajá. Del cuarto de servicio. Esa es la cámara De la gente De dinero Milena Milena Esa es mi empleada La que me cuida Cuando yo no estoy Y entonces Vaya Como la ancianita Me gusta Vale, la hace grisela Te voy a decir Con la que cuido Como la Yo no te lo serví Para los braques Me gusta todo Me gusta cualquier cosa Pero tampoco Para meterme en la jeta